Desde el próximo lunes 12 de agosto, más de 824 mil usuarios de pensión 65 podrán cobrar la subvención económica bimestral de 250 soles en cualquier cajero automático o agente multirred del Banco de la Nación sin la necesidad de acercarse a una agencia. Así lo anunció el programa social del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social MIRIS, luego de informar que más de 500 mil adultos mayores han recibido sus tarjetas de débito para recibir sus subvenciones económicas en más de 13 mil agentes a nivel nacional. Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social Ponle ponche y ganamos todos Perú. Gobierno del Perú.